Escuchen este dato amigos porque el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se echó para atrás con Vladimir Putin. ¿De qué se trata? Pues se había dicho en algún momento, hace pocas horas, que Lula da Silva habría dicho a los medios que garantizaba la seguridad de Vladimir Putin si éste participaba en la próxima cumbre del G20 que se tiene programada para Río de Janeiro. Pues así lo dio a conocer en una rueda de prensa en India este lunes 11 de septiembre y aseguró, es decir, se echó para atrás, que la decisión ya corresponde a la justicia. Estas han sido las declaraciones que ha entregado en las últimas horas el presidente Lula da Silva a los medios. También Lula da Silva ha dicho horas antes, como se los menciono, en una cadena de televisión en India, había dado declaraciones en torno a que aseguraba que Putin no sería detenido en Brasil si éste decidía viajar, pese a tener una orden de arresto internacional que fue emitida en su contra por la Corte Penal Internacional que lo acusa. Las acusaciones se basan por la supuesta deportación de niños de Ucrania durante la operación militar especial u o invasión a Ucrania. Quiero saber por qué entramos. India no entró, China no entró, Estados Unidos no entró, Rusia no entró. Quiero saber por qué Brasil entró. Y de esta forma Lula da Silva también dentro de todo lo que fue su rueda de prensa cuestionó la participación de Brasil en la Corte. ...de la justicia. No sé si la justicia brasileña lo va a detener. La que decide es la justicia, ni el gobierno ni el parlamento. El fin de semana en una entrevista con una cadena de televisión India, Lula había dado garantía. El presidente de Brasil ha dicho que espera que para cuando se realice la cumbre para 2024, la cumbre de líderes del G20 en Brasil, la guerra haya terminado. Ahora, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha emitido declaraciones muy controvertidas por parte del alto representante que hace parte de la Comisión Europea. Presente en el G20 que literalmente ha causado a Rusia de consecuencia por las elecciones realizadas en las zonas anexionadas por Rusia. Diciendo a Borrell que condena enérgicamente la celebración de estas elecciones. Según Borrell, son ilegítimas. Según el alto representante, dice que es otro intento de legitimar, normalizar el control militar ilegal y el intento de normalizar el intento de anexión por parte de Rusia a estas zonas ucranianas. Asegurando que estas elecciones son otra visión manifiesta del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas de la Independencia, la Soberanía y la Integridad Territorial de Ucrania. Por lo tanto, Borrell está diciendo que la Unión Europea se abstiene de reconocer las llamadas elecciones, ni mucho menos los resultados. Y el alto representante de este organismo ha dejado la advertencia en tono apuntante para Rusia. Que bueno, Rusia no pone caso a lo que dice Borrell, al contrario, le ha aplaudido la disesión del G-20 en las decisiones o declaraciones conjuntas que han emitido en las últimas horas. El resultado de la cumbre del G-20 en India, que le da acceso a que se tenga divergencias en las opiniones respecto al conflicto y que el propio país del norte la respalda. Y esto se da en medio de las declaraciones que da el gobierno en Kiev, en que la contraofensiva le queda más o menos un mes y medio. Y en medio de estas especulaciones, de la ralentización de la misma, Rusia responde, según lo está informando desde el Ministerio de la Defensa, porque se habla que pondrán en toda la zona ocupada más de 420.000 hombres para responder a este tiempo anunciado, incluso anunciado por Mark Milley, que es el jefe adjunto de las Fuerzas Armadas de Norteamérica y que supondría un choque de fuerzas en las próximas horas. El presidente ruso, Vladimir Putin, participó en la ceremonia de nombramiento de dos buques cisterna árticos. En el marco de un viaje de trabajo a la región de Primorsky, Lejano Oriente, informó el servicio de prensa del Krenin durante el acto en el astillero Svezda. El mandatario señaló que el buque petrolero de la clase de hielo reforzado ARC-6 llevará el nombre del escritor Valentín Píkul, cuyo trabajo está dedicado en gran medida a la historia nacional, a la flota del país y a los defensores de las fronteras del lejano oriente, ha dicho Putin. El navío está destinado a transportar petróleo a lo largo de la ruta marítima del norte y gracias a su clase podrá atravesar hielo hasta 1,7 metros de espesor sin el apoyo de rompehielos. El tanque del門o dominó el envío de nuestra literatura, hermosa de mi hermano clara, el espesor delante Valdívar Guzm el tanque del asesor presidente Socialista de la Federación de됐iva de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Junta de la Generalitat Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Inició el viaje a la región de Primorskir, lejano oriente ruso, donde participará los días 11 y 12 de septiembre en el octavo foro económico oriental, una plataforma internacional para crear estrechar lazos entre las comunidades inversoras rusa y mundial. Este año se espera la asistencia de unas 7 mil personas, entre ellas representantes de más de 50 países, entre ellos medios de comunicación. La OTAN se prepara para sus mayores ejercicios de comando desde la Guerra Fría, los mismos que se llevarán a cabo en febrero y marzo del 2024 en Alemania, Polonia y los países bálticos. Está informando el diario norteamericano de Financial Times. Según el reporte, en los ejercicios denominados Steadfast Defender, participará más de 41 mil militares quienes practicarán cómo repeler una agresión rusa contra uno de los miembros de la alianza. En este sentido, funcionarios de la OTAN indicaron que las maniobras también se consideran un elemento clave para demostrar a Moscú que la alianza está preparada para luchar. Se esperan que los ensayos cuenten con más de 50 barcos que se realicen entre 500 y 700 misiones de combate aéreo con la participación de 31 países miembros de la OTAN, además de Suecia, cuya candidatura para unirse al bloque aún no ha sido ratificada por Turquía y Hungría. Señalan que los ejercicios militares, según Financial Times, también son los primeros en términos de capacidad técnica, ya que se utilizan datos geográficos del mundo real para crear escenarios de tropas más realistas. Por otra parte, se indica, según la nueva estrategia, la OTAN realizará dos ejercicios militares cada año en lugar de solo uno, así como entrenamientos para contrarrestar a miembros más allá de sus fronteras. Este año, el organismo realizó ejercicios grandes en la historia de la agrupación, bautizados Air Defender. En aquella ocasión, participaron 10.000 militares de 25 países, incluido Finlandia y Suecia. El propósito era demostrar la capacidad del comando para movilizar rápidamente las fuerzas en Europa. Y en esta ocasión, ya lo están anunciando, el número de unidades militares participantes será de 41.000, quienes practicarán cómo repeler una agresión rusa contra uno de los miembros de la alianza. Es lo que ha dicho en las últimas horas el bloque militar. Y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, realizará visita oficial a Rusia en los próximos días para reunirse con el presidente del país euroasiático, Vladimir Putin. Esto lo habían dicho los medios, pero recientemente, es decir, este lunes 11 de septiembre, lo ha confirmado el Kremlin. El servicio de prensa del presidente ruso precisó en un comunicado que el viaje se efectuará por invitación del propio Putin, que esta misma jornada arribó a la ciudad de Vladivostok, lejano oriente, para participar en el Foro Económico Oriental, que se celebra del 10 al 13 de septiembre. Por su parte, el portavoz del mandatario ruso, Dmitry Peskov, señaló también a los periodistas que no hay contactos problemados entre Putin y Kim en el marco del foro. Mientras, el servicio de inteligencia de Corea del Sur cree que el tren especial con Kim a bordo ya partió de Pyongyang con destino a Rusia, informó la agencia Jumhub con referencia a fuentes del gobierno. No será el primer encuentro entre Kim y Putin. Los líderes de ambas naciones ya se reunieron en persona en 2019. En aquel entonces, las conversaciones de los mandatarios se enfocaron en buscar una solución pacífica al problema nuclear de la península coreana y garantizar la seguridad al noreste de Asia.